Hola, los invitamos a nuestro próximo convoy. Como cada lunes comenzará a las 22 horas México en el servidor de Estados Unidos. Recuerden desactivar los eventos aleatorios y llevar acoplado simple para poder reparar. Llevan lag situarse al final del convoy para evitar accidentes. Los esperamos a todos. Invita Comando Rata. Comando Rata.